Desde hoy hablar de supply chain, planificación, demanda, inventarios, gestión o estrategia no será nada complicado ni aburrido. ¡Despierta! ¡Estamos grabando! Mi nombre es Patricia Mendizábal Hidalgo. Soy ingeniera de transportes de profesión y he trabajado en muchas transnacionales, tanto en áreas de operaciones como planificación. Hasta que decidí romper con la rutina y comencé mi propio proyecto llamado PIX Consulting. En PIX Consulting capacitamos y asesoramos a profesionales, empresas y ejecutivos en temas de gestión, planificación, demanda, inventarios y mejora de procesos. Con un lenguaje que no está lleno de tecnicismos innecesarios o monólogos interminables porque queremos que lo aprendas y lo apliques en tu día a día. Vamos a romper los mitos como aquellos que dicen, a mayor cantidad de horas, mayor productividad, porque nosotros creemos en la verdadera importancia del capital humano en el desarrollo de las empresas. Queremos ofrecerte herramientas, pautas y consejos para ayudarte a conseguir tus metas de manera progresiva y con resultados a corto plazo. En PIX no nos guardamos nada, soñamos y queremos una vida mejor para todos y todas sin dejar de ser nosotros mismos, soportar horarios infrahumanos o competir por un puesto de trabajo. Esto no es un trabajo, es una pasión. Tendremos tips de gestión, invitados especiales y secuencias muy divertidas sobre temas de interés para que puedas potenciar tus proyectos y negocios y hasta una bolsa de trabajo para la comunidad de PIX. Mi nombre es Patti y me encanta cantar, pasar el tiempo con mis sobrinos, viajar, disfrutar de una buena comida y por qué no, de una buena compañía. Soy una mujer feliz y gracias a PIX puedo asegurarte que tener un mejor estilo de vida es posible. Únete a la comunidad de PIX. ¡Te esperamos!